Gritaré, pero gritaré, no me haces morir Gritaré, pero gritaré, porque te quiero mi amor ¿Acaso te importa mi dolor? ¿Cuándo más te quería? ¿Dónde está tu amor? ¿Acaso te importaba mi dolor? ¿Ahora que estoy en agonía? Dígase que me querías, dígase que tú me amabas ¿Dónde está tu amor? Gritaré, pero gritaré, no me haces morir Gritaré, pero gritaré, porque te quiero mi amor Gritaré tu nombre a los cuatro vientos Porque te quiero Cholita, porque te amo mi amor Presiones, combi, menú Skinner Pérez, lo máximo Bueno, sí, sí Eso sí Paneamos y lo hacemos, señores Movena la cintura, mami, acá recto, mueven la cintura Así Movena la cintura, mami, acá recto, mueven la cintura Cintura, 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 mami, cintura Cadera, 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 mami, cadera Muévelo así, muévelo así, muévelo así, muévelo así Eso, eso, eso sí, eso, eso, eso sí ¡Adiós! ¡Eso, eso sí! ¡Ya te subo, ya lo habéis! ¡Ya lo habéis! ¡Aquí está el escenario! ¡Gembre de Gocopi Producciones! ¡Somos los capos! Sería un delito, sería un pecado Estar enamorado de mujer cuando era yo Eso no es delito, eso no es pecado Sería vivo siempre, a mí me ha buscado Eso no es delito, eso no es pecado Sería vivo siempre, a mí me ha buscado Dime señor, chavales es un pecado Porque quiero ser un pecador Ella me contaba toda su vida, la mala vida que ella llevaba Ella me contaba toda su vida, la mala vida que ella llevaba Yo compadecido de sus sufrimientos Le entregue mi amor, le entregue mi vida Yo compadecido de sus sufrimientos Le entregue mi amor, le entregue mi vida Le entregue mi amor, le entregue mi amor, le entregue mi amor ¡Gracias! Le dame su mano, le entregue mi amor, le entregue mi amor Y donde, y donde, y donde, y donde están los varones? Y donde, y donde, y donde están los varones? Y ahora, la verdad es la chica guapa ¡También con éxito! ¡Ahí va! ¡Toma! ¡Qué rico, señores! ¡Bailamos y gozamos! ¡Aplausos! ¡Porque cantamos con el corazón! ¡Los campos! ¡Luz! 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 Necesito saber que aun me queres Y aun me amas Como antes Esta casita está un triste Desde que te fuiste De abandonar Ay Dios mío Tú sabes Cuanto la quise Saber Quédame así Para olvidarla Ay Dios mío Tú sabes Cuanto la quise Saber Viva en el cielo Para recibir más Muévalo, muévalo Cómo lo haces Muévalo, muévalo Qué sabroso Muévalo, muévalo Cómo lo haces Muévalo, muévalo Así, así Así me gusta a mí Así, así Así me gusta a mí Mueve la colita Mamita rica Ay Dios mío Tú sabes Cuanto la quise Saber Viva en el cielo Para no sufrir Nunca más Nunca más Necesito saber Que aún me querés Y aún me jamás Como antes Nuestra casita Está muy triste Desde que te fuiste Me abandonaste Ay Dios mío Ay Dios mío Tú sabes Ay Dios mío Tú sabes Cuanto la quise Saber Llegame al cielo Para olvidarla Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Tú sabes Cuanto la quise Saber Quédame al cielo Quédame al cielo Para no sufrir Más Eso sí Eso sí Salud 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 Oh sí Vamos Aquí termines Con mis traducciones Eso sí Por favor Gracias 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 Y así comenzamos Estamos empezando De la Super Super Bolivia Ay Qué rico Con ahí chicos Y muchachos Señoras y señores Pasamos a Catinas A degustar De la riquísima Y espumante En el servicio Arriba Arriba Seguimos Arriba 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 Cómo lo mueves Cómo lo gozas Eso Ahora Qué rico éxito Señores Ahí ven En situación Ahora sí Y la gente sigue Llegando Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Bienvenidos Bienvenidos A este gran desayuno Mi vida Mi mundo Eres tú El agua Que calma Mi ser De mi amor Calor me das Que no te dola Lo que va Y lo meto En mi camino Mi vida Mi mundo Eres tú El agua Que calma Dice De mi amor De mi amor Y a la iludar De mi amor Con la luz Y a la iludar Que no te dola Y a la iludar De mi amor Que no te dola Y a la iludar De mi amor Y a la iludar Eso sí Nada más Como las ganas Como las gozas Y ahora ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Acá? ¡Acá! ¡Salud! 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 Tengo tu calor, me da, y el flujo a tu, la luz que va, y el olvinato es mi cajíncoa. Mi vida, mi mundo, eres tú, el agua que calva mi ser. Tengo tu calor, me da, y el flujo a tu, la luz que va, y el olvinato es mi cajíncoa. Jamás, podré ayudar, jamás, tu forma de amar. Deja tu calor, me da, y el flujo a tu, la luz que va, y el olvinato es mi cajíncoa. Arriba, 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 arriba. Arriba los ánimos, chicos y muchachos. Saludos, saludos, saludos. Eso sí. Ahora va. Y ahora... Quisiera ser silencio para no besar, son como una tienda y no sentir jamás. Lo que estoy sufriendo, por quererte a ti. Ay, lo que estoy sufriendo, por amarte así. Quisiera ser silencio para no ver más, ser como una tienda y no sentir jamás. Lo que estoy sufriendo, por quererte a ti. Ay, lo que estoy sufriendo, por amarte así. 听 38 Señorías Toma a tuchela, toma a tuchela, toma a tuchela... Eso sí. Toma la tuchela, toma toma toma, toma a tuchela... Toma, toma, assim, eso... ¿Por qué no contestas? Contenta por favor ¿Y cómo dice? ¿Cómo dice? ¡El teléfono! ¡De aquí, pa' atrás! ¡De aquí, pa' allá! ¡De aquí, pa' allá! ¡De aquí, pa' allá! ¡El teléfono! ¡Contenta, motores! ¡Qué le das! ¡Qué así no estarás! Si te conoces tan solo tengo Dota en el futuro Mi corazón no tiene gritos De amanecer No sé por qué siempre Me llamo cerca a buscar Las tres horas que estoy llamando No puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Quiero que oír Quiero tu voz Quiero oír Quiero tu voz ¿Por qué no contestas? ¿Por qué no contestas? Contenta por favor Quiero tu voz Quiero tu voz Quiero tu voz Quiero tu voz ¡Para la voz! ¡Para la voz! ¡Para la voz! ¡Para la voz! ¡Cómo te lo hacías! ¡Cómo no bailas! ¡Cómo no gozas! ¡Qué rico espectáculo! Damas y caballeros, chicas y muchachos